1976, México viene de diversas represiones por parte del gobierno. El presidente Luis Echeverría continúa con estas políticas de represión. Las fuerzas paramilitares y la inteligencia secreta por parte del Estado generan un entorno de inseguridad. Abundan movimientos campesinos, obreros y estudiantiles. Una democracia dudosa y un prismo absolutista. Valentín Campa, candidato por el Partido Comunista Mexicano, es descalificado por no contar con registro oficial. Con un único candidato, llegan así las elecciones ese mismo año. Capítulo 4. La solución somos todos. Elecciones de 1976. José López Portillo. Eran tiempos en los que el presidente de la República escogía directamente al candidato de su partido. Y Luis Echeverría, dejando de lado al secretario de Gobernación, no dudó en proponer a su camarada, José López Portillo. Por otro lado, el Partido Acción Nacional tuvo divisiones internas, por lo tanto, no llegó a presentar a alguien para esas elecciones. Y el Partido Comunista Mexicano, que tenía como candidato al sindicalista Valentín Campa, no tuvo registro oficial. Y los un millón de votos que había obtenido fueron descalificados. Como único candidato, José López Portillo entra al poder. 1976-1982, sin lugar a duda, es la conclusión de lo que fue el proyecto revolucionario de 1910. Así de fácil. Que de repente, evidentemente, tuvo su construcción en este monumento. En la construcción de una central de trabajadores mexicanos, el origen del corporativismo mexicano, obrero, durante el sexenio de Lázaro Cárdenas. Con intenciones hermosamente utópicas. Y cómo se fue denotando, a partir de 1929, con la construcción del Partido Nacional Revolucionario por Plutarco Elías Calles, en la continuidad de una decadencia de aquellos principios, paulatinamente, cómo se fue desmoronando, poco a poco, la utopía. El único que postulaba candidato distinto era el PAN, el Partido de Acción Nacional. Digamos que era la disidencia por la derecha. Y cuando no estaba proscrito, en los tiempos en que no estaba proscrito el Partido Comunista Mexicano, también llegó a postular candidatos a la presidencia. Campa es el candidato del Partido Comunista Mexicano, pero evidentemente era un partido sin registro. Pero evidentemente era intentar tener cierta presencia político, ideológico, social, inexistente. No representaba ningún peligro para la elección de Estado que se había preparado ya con un solo candidato a nivel de la legitimidad electoral. Y los otros partidos que, de hecho, así se les conocía, como Partido Satélite, del partido hegemónico del PRI, en realidad se sumaron a la campaña de José López Portillo. Entonces, en el 76, en realidad, el debate, y bueno, como había sido hasta ese momento dentro del régimen autoritario mexicano, el conflicto político en términos electorales estaba al interior del PRI. La disputa por quién iba a asumir la candidatura del PRI se daba al interior del PRI. Y ahí es donde, en términos electorales, se daba el mayor conflicto en términos de la decisión de candidaturas. Y ahí, bueno, estaban dentro de, o como posibles candidatos, Porfirio Muñoz Ledo, que era secretario del Trabajo, estaba Moya Palencia, que era secretario de Gobernación, estaba Hugo Cervantes del Río, que era el secretario de Presidencia de la República, y José López Portillo, como los tapados, como se les decía en aquel periodo. Y en ese contexto aparece la candidatura de José López Portillo, que en ese momento era secretario de Hacienda, que en ese momento era secretario de Hacienda. Entonces, si la elección como candidato de Luis Echeverría para suceder a Gustavo Díaz Ordaz podría más o menos comprenderse como una decisión dentro del campo de lo político, dado la fractura en la hegemonía del consenso autoritario en ese momento, la candidatura de José López Portillo puede entenderse también como una selección en donde pesa más una perspectiva económica. Estamos a las puertas del orden neoliberal. Entonces, como se planteaba, pues había dos formas de elegir al sustituto, al que iba a convertirse en el continuador o en la ruptura, aunque todos terminaban rompiendo por razones de legitimidad y de generar una nueva conciencia nacional, al elegido que iba a sustituir al presidente. Y en el caso de Luis Echeverría, vislumbra a su carnal de toda la vida, pero no está tan seguro al principio del sexenio. Se va construyendo paulatinamente la candidatura y termina siendo el más viable. El cuidado de la impunidad se manejaba de diferentes maneras. Aquí más bien, Moya Aparencia se ve débil y los otros candidatos, precandidatos, no logran llegar a ser. Incluso el mismísimo Porfirio Muñoz Dedo, que también suena como probable. ¿Me explico? La gracia es que evidentemente había toda la confianza de la intimidad, por ser carnales de toda la vida, y de garantizar la impunidad. Porque el sistema generaba que el precandidato y el candidato había sido miembro clave de la maquinaria anterior. Entonces, si tiraba mierda, se estaba tirando mierda a sí mismo. Ya fuera como secretario de Hacienda, como secretario de Programación y Presupuesto, como secretario de Gobernación, como secretario del Trabajo. Entonces, ningún precandidato o candidato perista podía tirar tanta mierda al pasado, siendo que él había sido parte fundamental del gabinete del presidente saliente. O sea que la transición de Echeverría López Portillo, que aparece muy inocente, en realidad fue una continuación de un estatus represivo en este país. Y todo este conjunto de cosas, pues, no tiene nada que ver con las elecciones, pero sí tienen que ver. Porque si tú siembras el miedo y el terror en todo el país, pues la gente ni siquiera acude a votar. Y por eso ganaba siempre el partido que muanico. Por lo tanto, evidentemente, José López Portillo es el candidato de candidatos que gana con un porcentaje elevadísimo dentro de su presentación como convertido en el continuador del sistema político mexicano. 1976, México ya cuenta con 48 millones de habitantes en todo el país. La esperanza de vida es de 60 años. El huracán Lisa de categoría 4 impacta en las costas de Sinaloa y Baja California Sur. Julio Scherer, Miguel Ángel Granados Chapa y Vicente Leñero fundan la revista Proceso, repudiando a Luis Echeverría. El cineasta mexicano Felipe Casals estrena su película Las Poquiachis. El expresidente Luis Echeverría busca mejorar las relaciones con Estados Unidos, pero al mismo tiempo generar la autonomía. Argentina vive la dictadura militar. Fidel Castro asume la presidencia en Cuba. Se lanza al mercado el sistema de grabación y reproducción analógica VHS. Para finales del sexenio de López Portillo, México tiene la deuda externa más grande que ha vivido el país. El eslogan de López Portillo, de la solución somos todos, se antoja difícil pensar en una participación o en un interés masivo, porque no existía prácticamente esta idea de la democracia. En una entrevista que le hicieron a López Portillo, él decía, si solo mi mamá hubiera votado por mí, hasta dice, por su hijo, por su hijito Pepito, hubiera ganado. Y sí, o sea, suena cinismo, pero fue realidad. A él le tocó, para bien y para mal, coyunturas internacionales, ¿no? El petróleo de manera concreta, ¿no? En uno de sus primeros discursos, él habló de administrar la riqueza, ¿no? A propósito de un hallazgo petrolero, la distribución de la riqueza es lo que se critica, porque no se filtró a todas las capas, se fue concentrando, pero el crecimiento sí fue real, o sea, eso no se puede cuestionar, las cifras ahí están. La distribución sí, repito. Pero ya venía menos, ya venía menos. Tanto a él como a Echeverría les tocó ya este periodo de decadencia económica. Sí podríamos decir en buena medida, producto de sus decisiones, aciertos, tuvo. Yo diría que sí, podemos hablar de la reforma electoral hasta cierto punto. Reyes Heroles fue uno de los grandes intelectuales de la historia política reciente en México, uno de los grandes intelectuales del Partido Revolucionario Institucional. Fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI durante el sexenio de Luis Echeverría, durante parte importante del sexenio de Luis Echeverría, y después durante el sexenio de José López Portillo sería el secretario de Gobernación. Sí abrió el abanico de las expectativas electorales, sí abrió el abanico de los partidos, sí le dio más participación, y bueno, no había antecedentes de eso. El país era una nuez cerrada. Todo lo que ocurría, ocurría adentro de las instituciones y de sus organizaciones políticas, y no pasaba nada afuera. Con Reyes Heroles tuvimos la afortunada de que sí se abrió o no, y tuvo la inteligencia para abrirlo, y sobre todo poner al país al corriente de lo que pasaba en otras naciones, porque no poder vivir en una isla, en una insula de supuesta democracia, que no lo era, ¿no? Me parece que a México le ha pasado varias veces eso, entre ellos, por ejemplo, el solo hecho de haber desarrollado esta represión, este aniquilamiento o muerte de los opositores, en una época en que, siendo un gobierno civil, actuaba exactamente igual que los gobiernos militares del cono sur. O sea, tanto como Chile como Argentina. Se le ha adjudicado casi, casi como la gran autoría, pero no lo fue del todo. A final de cuentas, Reyes Heroles se opone a las modificaciones que intenta hacer dentro del PRI Roberto Madrazo, en los años 60's. Entonces, no era tan santo como... De pronto, el propio Partido Revolucionario Institucional necesitaba glorificar a algunos personajes para que no se viera que todos eran culeros. Y es uno de los roles que le toca jugar a Jesús Reyes Heroles, donde incluso la propia izquierda lo santifica. Un elemento que yo creo que es un elemento que prueba esto es que la reforma, por ejemplo, la reforma político-electoral no terminó con los fraudes electorales. La primera elección federal, que fue el resultado ya dentro de esta nueva reforma electoral, que fue en 1979, para la elección de diputados y de algunas otras representaciones populares en el país, es una elección muy conflictiva y marcada por fraudes electorales. Era lo que los pristas llamaban cínicamente el voto verde. Era el voto campesino. O sea, como la gente no acudía a las urnas, pues tú le invitabas el número que querías, ¿no? Y incluso te pasaba la noche... Esto me lo platicó un político viejo, que no voy a decir su nombre, porque no sé si viva o se muera. Pero decía, yo me pasé tres noches seguidas tachando boletas y luego recontándolas, ¿no? Porque era el estilo del PRI. Fue, pues una reforma un tanto a modo, porque en el papel se abre esta idea de democracia, esta reforma donde otros partidos pueden involucrarse en la política, etc. Pero ya en la realidad nunca se puso en riesgo, por lo menos en esas fechas, la permanencia del PRI en el poder. Aunque la reforma político-electoral del 77 abría el acceso a los medios, los medios no se habían reformado, ¿no? Entonces, toda la televisión estatal o las televisiones privadas que ya existían en esos años seguían operando, seguían operando bajo las mismas lógicas del viejo régimen autoritario. Y los alcances inmediatos de esa reforma política fueron todavía limitados, porque en realidad, insisto, se abre a la participación electoral, pero al mismo tiempo, esa participación electoral es sancionada con la represión política. Entonces, creo que nacimos tarde a la democracia, tarde y mal, porque no se ha logrado consolidar un sistema de partidos, aún con la reforma de Jesús Reyes Heroles en los años ochentas, no se ha logrado consolidar un sistema de partidos que dé satisfacción a todos los mexicanos. Por otra parte, los grupos feministas en México seguían creciendo con firmeza. En 1953, gracias a la lucha de Elvia Carrillo Puerto y de organizaciones como la Liga de Acción Femenil, se logró que las mujeres pudieran salir a votar. Sin embargo, el avance de los derechos como ciudadanas en sí no se llevó a cabo hasta varios años después, ya que aún eran los hombres quienes decidían qué hacían y qué no sus esposas. Esto no impidió que cada vez hubieran más diputadas en toda la república. Además, desde el 68 nacieron movimientos de mujeres que buscaban la liberación de la mujer en ámbitos como el hogar, el trabajo, los medios de comunicación y la sexualidad. Algunos de ellos fueron Mujeres en Acción Solidaria en 1971, el colectivo La Revuelta en 1975 y el colectivo de Mujeres y la Lucha Feminista en 1978. Para 1979, Griselda Álvarez ya se había convertido en la primera gobernadora de un Estado mexicano, Colima. La represión continúa. Miguel Nazararo es el director de la Dirección Federal de Seguridad, aquí enfrente de una de las oficinas, junto con Circular de Morelia, y se mantienen todo este equipo represor que venía desde el gobierno de Adolfo López Mateos. Es la construcción de la maldad represiva. La construcción de la maldad represiva se funda específicamente, obvio, durante todos los gobernantes, durante todos los presidentes, pero la clave para mí del equipito que se va a configurar, que va a actuar, 64, 82, o digamos 85, con la culminación que es septiembre del 85, cuando se desmantela la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? es con el sexenio de Adolfo López Mateos, que es cuando se juntan Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Fernando Gutiérrez Barrios, Gutiérrez Oropesa, García Barragán, Miguel Nazararo, o sea, es un club de la maldad, güey, y ese club de la maldad actúa durante el sexenio de Adolfo López Mateos. Evidentemente tienen su cúspide con Gustavo Díaz Ordaz, pero tienen mayor cúspide con Luis Echeverría Álvarez, porque recordemos que Luis Echeverría Álvarez los temas de seguridad no los trataba con Moya Palencia, secretario de Gobernación, los trataba directamente con el subsecretario Fernando Gutiérrez Barrios, ok, y ahí están los documentos, no estoy inventando nada. Y entonces ese equipo de seguridad y ese equipo de represión, claro que lo hereda José López Portillo, con la apertura democrática, pero entonces le sirve para justificar y seguir desapareciendo gente, torturando gente, pero los actos de corrupción durante ese sexenio, el príncipe de príncipes es evidentemente el negro durazo, ¿no? donde esta ciudad estaba controlada por la mafia de mafias en todo sentido, prostitución, drogas, venta de autocautos robados. era esta historia de banalidad, de impunidad, del uso del poder público para mi beneficio y el de mis adorados familiares, con una lógica de, a ver mexicanos, me vale madre su vida, vean lo chingón que soy, vean la casota que me construí, me vale madre lo que digan, vean a mi actual esposa, Sasha Montenegro. Yo creo que el sexenio más banal, más ridículo, más estúpido, es el de José López Portillo. López Portillo sí se logra rodear de la última camada, del discurso del nacionalismo revolucionario que trae una posible implicación social. ¿Sí me explico? Junto con la historia de la izquierda, junto con el planteamiento de, vamos a destapar el tapón de la olla express para que no nos explote, entonces no hubo la incubación de la indignación. Fue como si nos hubieran drogado, cabrón. Ante tanto salvajismo, de un Gustavo Díaz Ordaz, y de un Luis Echeverría, como que José, se convirtió en un papá apapachador, que entonces no le criticaste en su momento, toda la historia de, Bodevil, que había detrás, cabrón. ¿Sí me explico? Entonces es como, ¿cómo nos dejamos engañar si había que seguir reventando a la madre? Porque repetimos, seguía reprimiendo, seguía secuestrando, seguía desapareciendo, y entonces adormece la posibilidad de encadrone de la sociedad. También es así que el 82, es una elección que la tiene muy simple Miguel de la Madrid, y ya con el traje de tecnócrata. Miguel de la Madrid nunca se pus, intentó poner el traje de nacionalista revolucionario, ni de heredero de Madero, o de nadie, mucho menos de Villa o de Zapata, güey, como si se lo pone José López Portillo. La euforia solidaria de la nacionalización de la banca, y la euforia de, voy a publicar la lista de los sacadólares, nos la creímos. Sí, justamente lloró como un perro, la caída del peso y el saqueo, el saqueo del país, porque se fueron muchos capitales. Al devaluarse la moneda, pasamos de 22, 23 pesos, que andaba el dólar con Echeverría, hasta 70 de un jalón, con López Portillo. La crisis económica es la que marca la ruptura política y social, recordemos, el sexenio de López Portillo termina con una crisis inflacionaria, devaluaciones, deuda, y termina por fortalecer el régimen, el nuevo orden neoliberal, que finalmente con Miguel de la Madrid va a sentar sus reales en México. Ya venía, insisto, prácticamente desde finales del sexenio de Luis Echeverría, la cierta perspectiva neoliberal con José López Portillo, se instaura con mucha mayor certeza y fortaleza esta nueva corriente, que no solamente era una corriente de pensamiento económico, sino era toda una reforma, podemos decirlo, una transformación universal de las relaciones sociales, de las formas de acumulación, de las relaciones políticas, de la concepción de lo público, de lo político, es decir, una transformación muy, muy, muy importante a nivel mundial, que es esto que llamamos ahora neoliberalismo. Hay una izquierda mexicana muy golpeada. Cuando llega Miguel de la Madrid al poder, también hay una merma política importante de los sectores de izquierda que intentarán recomponerse hacia mediados de los ochentas y principios de los noventas. Se habla más de la represión de Gustavo Díaz Ordazza y de Luis de Echeverría que de la de López Portillo. Se habla más de bla, bla, bla y hasta la propia izquierda le ha reconocido, a través de la figura de Jesús Reyes Heroles, ser el que da la participación política de otras corrientes ideológicas. No sale bien parado en el juicio final de la historia, siendo un reverendo hijísimo de su chingada madre. El gobierno de José López Portillo comenzó a culminar, dejando nepotismo y decisiones arbitrarias como la posible disolución del Instituto Nacional de Bellas Artes para crear un instituto que dirigiera a su hermana Margarita López Portillo y su esposa Carmen Romano. El peso se devalúo alrededor de un 400% y en su último informe de gobierno no asumió su responsabilidad por llevar a México a un verdadero desastre económico. Yo creo que muchísima gente en su momento confió en la inteligencia, ¿no? Que parecía demostrar un personaje de estas características. Educado, además, con esta formación sólida, además, en escuelas del extranjero, todo lo que implicaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!